Con el churro nos llenamos y todos traíamos plata conmigo. ¿Cómo llaman? Con churros. Una para Lian y otra para él. Por eso... ¿Cuál mes fue? ¿Cuándo fue el partido? Nos acuerda que un día con los churros y nosotros con churros nos llenamos. Nos volvimos a ver el partido de México con El Salvador. Que sacó solo churros y nosotros cocinando. Ah, sí. La que salía se lo dábamos a poner a la comida. Y ahí todavía. Compré churros también. Oye, palomita. Yo la última. ¿Qué es la palabra que la compró? Compré frutas también. Yo me acuerdo que en una bolsada tenía esa palomita. ¿Qué es eso de la conguerón? ¿De tomar qué tiene, Bicelda? Es que las cosas así lo llenan a uno. Es que... Ay, sí. Pero cuando se anda una gran hambre, yo sé que se va a comer la gordura, sé que se va a comer la comida. Y todo. Pero lo bueno es que... ¿De qué quiere va? No pidió. No quiere. 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 No quiere rebajar, dice. Dame. Y ahí está pidiendo palomitas. ¿Qué es eso? Es un quesadilla. Es que mire, pues. ¿Qué es? Desprecia esto por la paloma. Sí, pita. No, pues tiene cualquier cosa de desprecia por la paloma. Las salsitas le da. Ajá, eso. Ajá, pita. No es que estoy dando. Es la agua de llano. Ah. ¿Ves por qué no compro? Compré una botella. Ajá. Sí. Pídalo. Pídalo. Pídalo, hombre. No, no. No, no. No, no. Es que estás así loca. Todo va despreciando ya. Va a cayer así. Los pasteles despreció. Pídalo, hombre. Aquí vamos a pagarla. Es que mande el bolsón a una morita. Por eso. Yo no ando pistola. Pero si yo me estás haciendo pida lo que quieras. yo pide un taco no me sigo mi taco una gringa son gringas es tan rica le doy un 10 porque me gustaron yo puedo pedir mas quien hizo esta gringa quien hizo esta gringa quien hizo esta gringa quien hizo esta gringa quien hizo y ya todo llega a gustar y todo va y que pasa yo estoy comiendo gringa le quedo bien buena si estas rica no la habia probado no es que yo no tuviera el valor de hacer eso no se me diera no se que aunque uno dijera ajá porque usted va a poner mal va a decir que es lo que le va a decir por la comida que usted mismo le preparo pero no de gusto la gran alegría la luz de suspenso y ya lo mejor o sea lo que Dios quiere o sea lo que Dios quiere porque hay quienes que le salen que va a hacer no mire ya no es que le digo yo que es que le tengo que dejar el paso para en la tarde con una vamos a comer ahorita porque en la tarde o sea que nos enfrentemos ya usted estará más pues a ver si está sin de hambre yo si como un temor no bueno es tan bueno que usted come lona aquí en el sb mamita ya va a poner chibolita no 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 es que no me gusta es que yo siento que no me gusta ser secas pero y me dicen que las patitas, yo soy pata seca, yo soy pura pata de pura yaelín se ve pero me falta lo de atrás para que me vaya a la yaelín que la apoyen, que la apoyen con la mano y colombie pide una botella de agua a usted ese tiktok te han hecho vos pero que te hubieras puesto vejigas atrás y aquí delante tambien con Miguel y ella me dijo cuando iba a salir, no había salido todavía, se había viralizado y me dice, hagámoslo pati, pero no trabajo, arriba del carro ustedes y no trabajo hagámoslo, me decía, no, yo no puedo, me da mucha risa y a los días ahí sí se salió usted lo hubiera posesionado tiktok pero no hagámoslo porque es bien chistoso con la mano y con los pieles es que ella no tiene cuerpo, ella es bien tenita, es lo que pasa que es la cirugía de que ella se mandó a hacer, no le quedaron bien es que sí es que ponete de tu cuerpo ajá que se hubiera puesto adaptado que tiene de tomar recetas y se ponen grandes que tiene de tomar una que sea delgadita de aquí y todas y las cuales voladas no serían raras igual a una chiquillada una chiquillada no he visto este y bueno que anda Nereida algo así la veo yo no sé, era como fingida no sé, como que no sé y no dice que quiere que terminemos el libro de grabar pues porque anda pensa a ti a de acá a dejado una pequeña que quiere salir pero por eso usted puede salir a la hora que usted quiere o quiere bailarse ahorita ajá ya me voy a ir ojá si por allá no le den gran mal le estamos haciendo que vaya ahorita a ver, me voy a ir a llegar a una marquita que nací si cabrán hay sueños que haja de pelada No, yo ahí sí me sentía un poquito como me vieron, un poquito rara. Qué chido un palo. Palo de limón, lleva esa limonera va a ser. Mabe. Limonera va a ser. Viene otra, ¿no? Va a ser el que botó la huerta para hacer limonera. El pérsico. Se supone porque, o a ver si va a ser del indio, no sé. No, el pérsico. Qué buena idea. ¿Una limonera? Sí, porque no se pone. Sí se pone en el tato. Nosotros sí usamos limón, vale. Igual que nosotros. El palito no puede hasta que ya esté en unos limonicitos así. No, anda a cortar el palo. No, anda a cortar el palo. No, yo creo que ahí vinieron a preguntar. Seña que anda a ver ustedes, que los palitos no envían. Ahí vinieron a preguntar por Freddy y yo dije, qué bruto. Nosotros preguntarán allá vigiando los licuados y no hay luz para hacer. Es que si va, como que no sabíamos que la noche. Es que no se va. No, pero le llaman Aylu. Igual la de Ayamín. Ah, me llaman Aylu. Ayamín. Ayamín. Ayamín, ¿por qué? ¿A nivel nacional solo yo? Municipal. ¿A nivel nacional solo yo? Municipal. ¿Miguel? ¿A dónde ustedes iban? No. 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 Oye, ¿cómo dijo la de Ayamín? Por eso me... Por eso me... Hay un mantenimiento el día de la semana. Vaya. Pero es como que uno a... ¡Gracias!